Hola, buenos días amigos y amigas Viernes Fin de semana en Logroño ¿Qué tal estáis todos? ¿Bien? Aquí sigo yendo un poco a mi WLP Fantástico Máquina Total 4 Para todos los marchosos de Logroño A ver que os parece Ya es el último día que pongo este disco El próximo viernes otro Ok Siempre vinilo Listo de vinilo Al salón Máquina Total 4 Saludos a mis amigos de Facebook Ricardo Bralda Goza Y a mis amigos de Yolko Richard Logroño la Rioja Os recomiendo para este viernes Esta noche del viernes A las 11 de la noche El Logroño En el Café Moderno A las 11 de la noche El Grupo Bustam Blues Fantástico Os encantarán Entrada libre Hasta llenar a foro Los Bustam Blues Os encantarán Hoy en el Moderno Esta noche A las 11 Mañana sábado Como todos los sábados A partir de las 12 de la noche Sobre todos los marchosos Siempre a partir de las 12 Libra de Paja No te las puedes perder Es solo sábado A partir de las 12 de la noche En la plaza Martínez A la puerta de Bodoño Café Moderno Y hoy viernes Esta noche A las 11 Bustam Blues Máquina total Cuatro En el Viro Bueno, bueno, bueno Y este fin de semana El domingo Todo el mundo a votar Chicos, a votar El domingo Con la cabeza Y el corazón Cabeza y corazón Y a votar El domingo Y adelante Siempre Listo de menino Al salón de vida Bueno, amigos Este fin de semana Y ahora tenemos mucho trabajo A pasarlo bien Y al disfrutar De este logroño Hoy día nublado Pero con calor Lo pasaremos genial Y lo pasaréis Genial Buah Buah Y salud